... Muy nerviosa y sin poder explicar lo ocurrido, la hermana Daniela de la congregación de Schoenstatt mira su vehículo, un Chevrolet Spark que quedó dado vuelta en la esquina de Avenida Colón y Chubut. Al parecer, y según sus dichos, chocó contra uno de los llamados lavarropas que se encuentran en la esquina desestabilizándolo y ocasionando el vuelco.